Que le consiga radicheta a él Conseguirle radicheta a vos, Pablito Que parece que consiguió por allá Lo voy a hacer esperar a propósito Me gusta hacerlo esperar a Pablo Skapkin Que será muy amigo, pero es hincha de los otros Estuvo muy picante Me verdulló muy feo No feo, pero me verdulló picante Me gusta hacerlo esperar un poquitito Vamos, guarda, guarda, guarda que entramos Mirá lo que es esto Este es un lugar Que en su momento fue Claro, esto fue el ferrocarril Después fue el salón de convenciones Y después un foso oscuro Y ahora, mirá que bueno que está todo esto Ah, esto es radicheta Lo que a vos no te gusta O sea, vos si no querés explicar lo que sabe Aproveche más Yo soy el conductor Con el cariño de tantos años Aprovechamos bien y lo muestro Vas a contar una radicheta Tampoco es que vas a descubrir Cuando vos candidato me vas a arreglar Los problemas de la Argentina Pero no es un desafío Había que solucionar la radicheta Quiero contarles algo a ellos ¿Están por ahí ya en Cali Santiago Que el señor quiere hablar con ustedes? Bueno Muy bien Te quería mostrar Esto es radicheta orgánica agroecológica En la trazabilidad del productor Ya para ver los balizares La dirección donde se produjo el rosario Como verá Tiene panes alrededor Que prueba que es agroecológica Y es radicheta 25 pesos El paquete Para que lo puedan aprovechar Se los mando congelando Si, si A ver Porque lo importante es esto A ver ¿Por qué? Para mí ¿Por qué? Para mí porque sirve Aunque no estés en rosario Esta nota Porque tenemos que entender Que comer más sano No tiene No debiera ser tan caro O sea Ok No podés pedir que todo tenga Cuando se ¿Qué es la trazabilidad del producto? Es lo que te marca De dónde nació Hasta dónde va Pero a ver Yo no sé nada Ya te lo sabés del precio ¿Cuándo me quité? Cuesta 25 pesos Esta radicheta Orgánica cuesta 25 pesos ¿Cuándo cuesta la radicheta orgánica allá?